Bueno chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo ¿Y por qué estoy tan emocionado? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, 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 chicos Que viene Poppy Playtime 2 ¿Qué tiene que ver? ¿A vosotros qué me importa? Bueno, a mí mucho, ¿por qué? ¿Por qué? En nuestro canal de YouTube Justamente el año pasado, hoy, día de hoy 21 de junio, justamente el año pasado Fue cuando subimos el primer episodio de Poppy Playtime Pero el 1, el juego número 1 Y fue un triunfo, o sea Llegaron casi a mil vídeos de escena Fueron 5 vídeos y todos casi mil O sea, se quedaron 900 y pico Fue una locura, o sea, os encantó En mi canal de YouTube, triunfó bastante Aquí tenemos al muñequito de Poppy ¿Por qué he puesto música? Por poner algo ¿Y por qué estoy empezando ya el vídeo así con mi cara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a poner ahora en la cámara Para jugar al Poppy Playtime 2? No Pero no sé por qué Nunca lo hago y me apetece hacerlo hoy Y si me gusta como lo he hecho hoy Pues mañana más Y pasado más Y lo haré muchas veces Pero bueno, aquí tenéis a Poppy Que me va a acompañar Me lo voy a poner hasta en el setup Para acompañarme a jugar a Poppy Playtime 2 Para que me dé miedo Cuando aparezca el bicho Pero bueno, vamos a jugar ya Que me tienen reteniendo mucho Vamos a jugar ya Venga, vamos Vamos Vale, pues le vamos a dar al Play Ahí estamos Play Eh... Nuevo juego Sí, sí Nuevo, nuevo Sí, yo no he jugado nunca Yo no sé cómo va esto Eh... Skip No Yo quiero verlo Lo que no sé es si va con el mando de la Play No tengo ni idea Me gustaría probarlo porque... No lo sé Pero a ver Ese quién es Ese quién es Ya me está dando miedo Solo comprarla Bueno, esto es un anuncio muy chulo De juguetes Yo lo compraría No me digáis que no No me digáis que no Que no compraréis ese peluche Es que yo creo que me lo voy a comprar Habéis visto el peluche que tengo, ¿no? Ese azul El de Poppy 1 Pues yo me parece que me voy a comprar El de ahora Poppy 2 Me parece a mí que sí, ¿eh? Que no está guapo Bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? El anuncio Se está yendo un poco, ¿eh? El anuncio Se está yendo un poquillo Están hackeando el sistema Están hackeando el sistema Me está mirando alguien Tengo miedo Tengo miedo Eh... Nada, esta noche Pesadillas Esta noche voy a tener pesadillas 100% Solo con ver el anuncio Bueno Vamos a jugarlo Que nos vamos a enterar Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí Eh, sí Pero con mando no puedo, ¿verdad? Me han dicho una fe Que con mando no puedo Bueno, pues hay que aprenderse ahora Los... Los controles Vale Vale Pacharse Esto sería Yo creo que correr Sí Vale, son como casi en todos los juegos Vale, perfecto ¿Esto qué es? No tengo ni la menor idea Vale Tenemos por aquí cojines Que nos los podemos llevar Tengo la mano azul y roja, ¿eh? Toma Tengo la mano azul y roja La que conseguimos en el popi pasado ¿Cómo se abre una puerta? Ah, no, si esto es una puerta Bueno, esto está la casa un poco... Vale, la es Lo que yo he pensado Bueno, ya me está dando miedo Con ver Todos estos rotos Solo con eso Hemos generado lo que os digo A ver, me voy a poner yo El volumen a tope en mi casco ¿Ves? Voy a correr un poquillo Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Eso qué es? Un muñeco Roto ¿No? Está bloqueado Hay dos pantallas Vale Eso también bloqueado Uy, 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 uy Vale, me tengo que llenar hasta allí ¿Cómo se suelta? Ah, vale, vale, vale A ver si tengo que hacer eso A ver, va a ser que sí Claro Sí, pero no me he balanceado ¿Cómo me balanceo? Perfecto Vale Uy, le presiono Y me va a dar un poco de miedo, eh La verdad Me va a dar un poco de miedo Pero vamos a darle Ah, que no hace nada Solo se ríe Y si te doy aquí Toma Vale, a lo mejor hay que despejarlo A ver Exacto Y aquí Esto que tenemos aquí Hemos cogido algo Hemos cogido algo Una llave me parece a mí Si apagamos la luz Es guapo, ¿no? Bueno, creo que hemos cogido la llave Para la puerta aquella Creo Yo, que bien lo hemos hecho, eh Vamos a ver Exacto Hemos cogido la llave para esta puerta Y con la gente Vamos a ver Hay que ver cosas por aquí Cosas Todo esto ya Vale Aquí hemos metido las puntas Me da miedo No veo, no veo, no veo Lo que puede aparecer por aquí Bueno Me da igual eso A ver, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Por ahí no se puede Por aquí Vale Tengo miedo Está encima eso sonando ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado! Te voy a matar Me ha pegado un susto Esto que será para la electricidad, ¿no? Imagínate, voy así A ver Esto es como Como si fuera Poppy Vale No Ahí estamos ¿Qué pasa aquí? A ver No Doy así una vuelta Que no, que no Se dice que no Si doy así dos vueltas Que no, que no se... Ahora Ahora Vale, vale, vale Me ha dado un aplauso Son buenos, ¿no? Thank you ¿Por dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Me deja a mí aquí solo? ¿Dónde está? Se ha escuchado por aquí Ah, mírala ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué tengo que ir? ¿Por aquí? Ahí estamos Bueno, bueno Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale Vale Ah, esto me ha pegado Que vaya ¿A dónde? Ah, que me ha activado esto Ah, pues muchas gracias Por activarme esas dos cosillas ¿Qué pasa si me caigo aquí? Uy Nada, la pista Eso me da miedo Seguro que se abre ¿No? Raro Por ahí Hay que llevar mucho cuidado Uy, 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 uy Esto tiene mala pinta Hola ¿Qué haces ahí? ¡Ah! Esto me he pegado Esto me he pegado ¿Dónde se la he llevado? Uy, que me he caído Sin querer ¿Esto qué es? ¿Por dónde estoy yendo? ¿Eso qué es? Bueno, 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 bueno ¿A dónde hemos ido? ¿A dónde hemos ido? Acabamos de venir de Eliott's Loading Ya hay cuatro tuberías Y ese es el gordo del mapa, ¿eh? Y una que quieren abrir, parece Este cable, ¿qué es? ¿Cable hace algo aquí? Que va por aquí ¿Electricidad? Hay que darle a electricidad ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ir de aquí para allá Mejor No Se va, se va Esto es como quiere Que lo vamos a mover ¿Qué no quiere? A lo mejor este es el rojo No quiere Eso no va con eso Con lo que veo Ah, pues que a lo mejor Primero va en esta azul ¿No? A ver Ahora Bueno Ahí estamos Perfecto Mira, va por aquí Va por aquí Va por aquí Va por ahí Va por ahí ¿Eso qué es? A ver Bueno, bueno, bueno Dame esta, tío ¿Tengo que ir por ahí? Esto me da miedo A mí me da miedo Yo no Yo no Voy a ir por ahí Aquí me van a comer Aquí me van a comer ¿Qué acaba de pasar? Que me ha quitado el brazo Pero bueno Pero bueno Pero esta ¿Pero este quién es? ¿Quién me ha quitado el brazo? ¿Y me ha quitado la muñeca? ¿Pero quién se cree? Eh, eh No te acerques Ni un pelo Que te ataco Que te ataco ¿Cómo he puesto los ojos? Hay que llevar mucho cuidado Eh, eh No te acerques Bueno, bueno Qué locura Me ha dejado sin brazo Ahora me lo devolverás, ¿no? Y a la muñeca también Eh, eh, eh Relaja, relaja No te acerques ¿Eh? Ala, 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 ala Pero Odio a esa Odio a esa Ay, que me abre la puerta Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Chicos Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Ha estado muy chulo Muy chulo Me he pegado tres sustos por ahí Hay que decir la verdad Que me he pegado tres sustos Muy buenos Me ha encantado como he pegado los sustos Y el próximo día me imagino Que hay que darle aquí a la palanca Y se abrirá Esto Pasará Cualquier cosa Aparecerá por detrás Y me pegará un susto O cualquier cosa pasada Pero eso se descubrirá Pues en el vídeo de mañana Con mucho más En el episodio número dos Y dejad vuestro pedazo de like Y vuestro apoyo en el vídeo de hoy Nos vemos Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós